Si pasara a la Cámara de Diputados y se aprobara esta modificación a la ley de imprenta que establece aumentos en las penas por impurias, en el Senado no pasaría. Eso es creo. Yo no votaría en favor. Me parece un exceso y me parece un momento inoportuno de presentar una iniciativa y aprobarla con el contenido que ya conocemos. En el Senado actuaremos con mucha responsabilidad. Pero se aprobó en dictamen en la Comisión de Gobernación hace dos días, pero no creo que en el Pleno vaya a pasar. No creo que se apruebe en el Pleno de la Cámara de Diputados y por tanto estamos tranquilos en el Senado. Porque imagínense, yo soy incurriado todos los días a cuando se hubiera metido a la cárcel. Los 500, los miles. Pero no, no, no. Hay que ser tolerantes. En la democracia moderna la tolerancia es parte fundamental. Son valores de la democracia. Y el hombre público está sujeto a eso. Al escrutinio público de que no deben necesariamente hablar bien de ti. Que tienen que sacar los errores, los cuestionamientos. Y es parte de lo que está viviendo el México moderno. De tolerancia y de transparencia total de tus actos. Que ahora son revisables. Para otras, no tengo plan B. No tengo plan B. He decidido, ya lo platicaba hace un rato, participar en Morena. Y si yo acepto las reglas de Morena cuando se elaboren y se expresen, si yo participo, tengo que respetarlas y honrarlas. Entonces, esas son las reglas del juego democrático. Si yo intervengo, si participo y si firmo, o aunque no firme cuando las acepte, las tengo que honrar. Reglas claras como, por ejemplo, la campaña ilegal, campañas personalizadas, espectaculares, que cesen, otra de las encuestas, que sean cinco encuestas, tres principales y dos espejos, que sean seleccionadas por consenso de los participantes, que haya debates regionales, por ejemplo, Aguascalientes o cualquiera de los estados de Centro-Occidente. Tener un debate con los cuatro, con los cinco aspirantes, que la gente acuda, militantes, simpatizantes o no militantes, es escuchar lo que cada uno expresa, que la gente decide en su momento, pero informada, y que sepa cuál es la propuesta de cada uno de los que participan.